jajaja esta hablando jajaja en que idioma que es una naranja? ajo es de penjamo que es una naranja? ajo es de penjamo no, que es una naranja ajo la muchacha es de penjamo que dice si una muchacha te mira y se agacha es que es de penjamo a ver después de mi cámara para grabarte con la que ya a ver después de mi cámara para grabarte con la que ya